Hoy nos encontramos con uno de los carnívoros de mayor tamaño en México, el oso negro. La alimentación del oso negro se basa en frutos, pastos, semillas, miel, raíces, pequeños vertebrados, carroña e insectos. Durante el otoño acumulan grandes reservas de grasa, principalmente de frutas, nueces y bellotas. Como parte del enriquecimiento ambiental, se les colocó una hamaca realizada con mangueras de luna recicladas, para promover comportamientos típicos de la especie, mejorando su bienestar y capacidad de adaptación a los cambios. Gracias por acompañarnos. Seguiremos transmitiendo desde los zoológicos de la Ciudad de México para acompañarlos en esta contingencia de salud. Y recuerda, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!